de la ciudad de Necoclí declaró calamidad pública por problemas de agua y riesgo de incendios forestales. Esta es la información. La merma de agua por la época seca preocupa a las autoridades de Necoclí. La alcaldía busca el apoyo de otras instituciones y mover recursos para garantizar el suministro y por eso declaró la calamidad pública. En estos momentos todo el municipio urge la necesidad del preciado líquido. Estamos bastante, bastante en el sentido de la palabra llevados porque el desabastecimiento es total. Tan solo en 2023, según informó la alcaldía, al menos 40 hectáreas de las 274 que componen este municipio fueron arrasadas por las llamas. Es un llamado preventivo para que estemos prestos a esta situación, ojalá y no se los presente, pero el agua en Necoclí es un clamor que necesita la solución ya con un nuevo sistema de acueducto y alcantarillado, plan maestro de acueducto y alcantarillado para el municipio. También se ascienden las alarmas por el riesgo en el que está un ecosistema marino llamado Río Negro, ubicado en Necoclí, afectado por incendios forestales desde el año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!